Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la fila del bautizo Cantaron los rin, señores Ya viene amaneciendo Y a la luz el día nos dio Levantaste de mañana Mira que ya amaneció Llegaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades De las estrellas del cielo Quisiera bajarte dos Una es para salvarte Y otras para decirte adiós Con calazones y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a sentar Los vicios tengo en la vida No son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo Que me hacen perder la calma Los dedos de un buen caballo Y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo Pa' poner a mi ranchera Y aunque me sienta a un barrio Me pierdo en unas caderas A un poco nunca le voy yo Y a una dama Lo que quiero Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Borraran El poste de una montera Y que lo usará la dama Y así ya les voy yo muerto Si el cielo mío ya me reclama De estar entre mis vicios Yo tomo un tiempo en caballo Y las andas de una dama Al lomo de un buen caballo La cadera mi ranchera Y aunque me sienta a un barrio Y me pierdo en unas caderas A un poco nunca le fallo Y a una dama Lo que quiero Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Borraran El poste de una montera Y que lo usará la dama Y así ya les voy yo muerto Si el cielo mío me reclama Estar entre mis vicios Y así ya les voy yo muerto Muy campesino Y ese buen niño Te enseñó a sembrar Pero todo era tristeza Y ni en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficante Primero llorante Un hombre famoso Pero cambiaron las cosas Mi vida es curiosa Hoy soy poderoso Por todo es Mucho Mucho Trabajando Ya Por Grambo Y por Zacatecas ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando estoy en mi pueblo que toca el cirreño para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Este rancho de la palma tengo tantas ganas de volverme a ver ¡Gracias! Claro que sí, seguimos con Temitas Mexicos y Bonitos Para ver este ferredazo que se llama ahorita Garza Completo, Markle ¡Gracias! 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 Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como aguantina en Tequila Yo no quiero llantas, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi melunio Tú no hay nada por la madrugada Seguimos, seguimos para el que se viene de Navidad Voy a tener este lindo abrito que se llama El Palomito Cucurito Vamos a terminar todos juntos, un fuerte aplauso para la quinceña de esta noche Que escuchen fuerte, fuerte ese aplauso Qué linda está la mañana Y que vengo a saludarte Querimos todos con gusto Y placer a felicitarme Y el día en que tú naciste Hacieron todas las flores Y en la pila de bautismo Cantaron los ruiseñores Y a mí en el amanecimiento Y a la luz del día nos dio Levantarte de mañana Mirá que ya amaneció Fuerte el aplauso para ella Hoy en los quinceaños Fuerte el aplauso que me escuche Chava Te cumpete el aplauso para el momento Seguimos, te voy a tener, te voy a tener Para entrar por su ventana Y darte los buenos días a totalitar Quisiera ser un san Juan, quisiera ser un san Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con calcines y flores que este día voy a agarrar Hoy por ser sus quince años te venimos a cantar Atene por ahí que todos en la tarde te vean mucho cariño Ahí está el Eida Sovani por ahí, hoy celebrando sus quince Sus quince primaveras por aquí vamos a dar inicio con lo que es el programa de la noche Atene por aquí vamos a dar inicio con lo que es el programa de la noche ¡Fuertes los aplausos! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, un rato ahí! ¡Está bien, una carina! ¡Eila! ¡Esta señorita, mi señora, la reina de la fiesta! ¡Esta señorita, mi señora, la reina de la fiesta! ¡Esta señorita, mi señora, la reina de la fiesta! ¡Esta señorita, mi señora, la reina de la fiesta! Por la siguiente, por ahí, al centro de la pista A ver si tenemos ahora una musiquita por ahí de fondo Ingeniero Ahí por el Turbo Bachán Saludazo, bien especial Enviamos los saludazos para la raza de Zamachiwe Para el buen amigo Marcos, compañeros De Zamachiwe, claro, me hace un saludazo La raza de Nuevo Laredo presente esta noche Comparito, por ahí estamos solicitando los corridazos de esta noche En los momentos más, les estaremos complaciendo por aquí Con la música de sus amigos de la elección Desde el Aranjo, les agradezco para ustedes, mi primo Por ahí tenemos a continuación Lo que es la coronación Por ahí cámaras, atentas, mi primo Para este gratuoso evento de 15 años Atención cámaras Previene la coronación de parte de señores padres Feliciano Córdoba Moreno Señores Draga Sánchez Es un gran momento para Geira Y un verdadero honor para los otros Estar en el ambiente musical En esta fiesta de 15 años La reina de la fiesta Geira Previsa la madrina Están colocándole En esta fiesta de 15 años Por ahí, su tiara, su moronita Chiquita, dime por qué Tu dolor hoy tendrá En tus ojos hay Una sombra de gran pena Por el aplauso que se escucha nuevamente Esta noche San Rafael, carretera Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, démelo tú En mi hambro aquí llorando Cuenta con mi gloria Para así seguir andando Tan sencilla te conocí Y ahora tú a la que me hagas Déjame arreglar No la quiero No la quiero No la quiero Chiquitita Chiquitita Sabes muy bien Que las venas tienen y mal Y desaparecen Otra vez vas a bailar Y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita Chiquitita No hay que llorar Las estrellas Las estrellas No hay que llorar 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 Fuerte el aplauso Que se escuche esta noche Que el amor Ahí quedó Ahí quedó la coronación Mis amigos Chiquitita Eso es suerte Fuerte el aplauso Bueno pues como siguiente Siguiente número Viene lo que es la última muñeca Para que se vayan preparando Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso No me había dado cuenta de lo que ya creció Se acabó el estuviato, ya se acabó aquel frente De haber que trago papi, ahora me volvió Hoy le compré a mi niña el último juguete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Donde que está más alta y que se perfumó Como han pasado cosas de unos cuantos días Cosas maravillosas le hizo rosa el motor Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca y dice la señal Hoy que me dio el abrazo de bienvenida Donde que está más alta y que se perfumó Como han pasado cosas de unos cuantos días Cosas maravillosas le hizo rosa el motor Hoy le compré a mi niña la última muñeca No me había dado cuenta de que está siendo mujer Hoy le compré a mi niña la última muñeca 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 Y ni se la enseñé Fuerte, fuerte el aplauso Que se escucha esta noche Miren la foto del recuerdo Hoy le compré a mi niña la última muñeca La última muñeca Que su señor padre le regala a su hija Un momento muy especial Muy íntimo Entre padre e hija Por ahí seguimos avanzando Con la programación Por ahí Con el brindis Por eso le damos la presencia Del padrino o madrina Aquí En el centro nacional Como hay que por ahí Para dar continuación con este programa Lo que es el brindis El tradicional brindis El brindis Y el señor padre Pues claro Mucho gusto Mucho gusto Por ahí ya Tiempo de conocer al buen amigazo Félix Un buen amigo Mejor conocido como la víbora Mis amigos pues Es un gran honor para nosotros Este Presenciar Esta gran fiesta Y como no Un gran honor El ser partícipes de esta alegría Que hoy le están brindando A Era Sovani Córdoba Estrada Pues Hoy hace 15 años Dios Te dio la vida Es el fruto del amor Entre Feliciano Y la señora Karina En esta vida Hay Cosas grandes Grandes Que te pueden pasar Grandes experiencias Pero también Existe lo malo Son pruebas que Dios se pone En este viaje En este gran viaje Que es la vida Hoy gracias a Dios A todos tus familiares Amigos Que está dando Esta gran fiesta De 15 años Valora mucho Que sea un regaño Que sea un consejo Que venga de tus papás De tus familiares Y poquero también De un amigo Nosotros te queremos desear Lo mejor de lo mejor Esta bella etapa Apenas empieza para ti Grandes cosas vienen Obviamente Obviamente En caminada En caminada Señora Pues A nombre De Feliciano Y la señora Karina Queremos desearte Lo mejor de lo mejor Éxito en la vida Y que todo lo que te propongas Salga de lo mejor Nunca te olvides de Dios Nunca te olvides de Dios Que sin Dios Pues no somos nada Amigos Gente Familiares Que acompañan Hoy A Eira Subani Córdoba Estrada Vamos a desearle lo mejor Mucha felicidad Éxito en tu camino Y levantamos Nuestra copa Y decimos a una voz Salud Muy bien Por aquí Viene lo que es el vals Con los chamelanes Muy bien Cuarta el aplauso Oh Ya te encontré Tan dulce tú debes Yo nunca pensé Que fueras tú Lo que siempre esperé Éramos niños Buscando amor Sin saber sentirlo Pero ahora no Renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos Ya está Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos Al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves Tan mal Yo susurré Y dije Eres Tan Bella Y la más Perfecta Amor Encontré Una persona Más fuerte De lo que pensé Mis sueños Compartes Pero Que nuestras vidas También Encontré Vamos a brindarles Cuartes el aplauso Nuevamente Cuartes el aplauso Dejó Que te andrán Tan joven Desperdo Y retene El amor Luchando Contra el dolor Todo estará Muy bien Lo sé Tu mano Pediré Soy tu hombre Con mi mujer El futuro En tus ojos Ya puedo ver Me bailaré En la oscuridad Abrazándote Descanso Al bailar Nuestra favorita Ya sonó Y dices que te ves Tan mal Yo susurré Y dije Eres Tan Bella Y la más Perfecta Amor No 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 Bailaré En la oscuridad Abrazándote Descanso Al bailar Nuestra favorita Muertel aplauso Eira Eira De esa manera Nos está Presentando El cebal Sobre parado Con su mano Chambelanes Todo En la oscuridad No 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 De esa manera No No Muy bien Por ahí con los siguientes números Tenemos el regalo sorpresa Para que traigan una silla, dos sillas Por ahí al centro de la pista Un moñote A ver Niños al ataque No Vamos a ver Un sorpresa El regalo Un momento Para los chiquitines El chavito Atención Atención cámaras Con golpe a la banda ¿Qué tenemos? ¿Y qué nos prepara esa chaja sorpresa? A ver, a ver De gran momento de la noche ¿Qué tenemos? Un regalo, tengo cuenta Los músicos Más de no nos gustan ¿Qué tenemos? Más lobitos Lobos y más lobos Ahí tenemos un kit de maquillaje al parecer Una bomba para las fotografías Para recordar ese momento de la pena que falta ¿Qué tenemos? ¿Cómo se puede hacer? 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 Unas fotos Enséñanos por acá Eso Mira nomás Fuerte la plata Fuerte la plata Fuerte el aplauso Eso que las va a estrenar ahorita mi primo para abrir las pistas de baile las va a estrenar bueno ya no voy ya lo estrenamos por ahí eso hay que no hoy tenemos lo que fue el regalo sorpresa para la quinceñera el primo vamos a ver fuerte fuerte sorpresa hoy va el regalo sorpresa hoy van a las amigas que preparamos por ahí el regalo con mucho cariño y aprecio para las amigas la quinceñera el primo hoy familiares y seres queridos para ella por ahí damos condensión por lo que es el programa por ahí tenemos a bailar a bailar y saque la bailar y ah y y y y y y y y y la raza la raza de San Rafael en el volareo presente esta noche familiares y amigos venganse a bailar mi prima que no les dé pena todos se bailan San Rafael la raza de 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 San Rafael San Rafael la raza de 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 San Rafael San Rafael San Rafael la raza de 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 San Rafael San Rafael la raza de 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 San Rafael San Rafael la raza de 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 San Rafael tenemos por aquí la raza de San Rafael 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 para la raza de San Rafael 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video